Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Amnesia, Machine for Pigs Como siempre justo no lo había dejado Hace tiempo que no juego Porque como siempre os digo a PC Realmente poco tiempo le dedico a jugar Cuando usted el PC es a otras cosas Rendenizar, preparar vídeos sobre todo y jugar poco Un PC bastante potente para jugar Pero juego poco, en fin Pero bueno, mientras tal Iba a seguir hablando, pero como veo que esto Aquí puedes me voy a callar, a ver, vamos a darle You seem to have undergone quite a profound Conversion in Mexico, Mr. Landry You could not have seen it yourself and not, Professor As we disembark Even through my fever I saw the detritus of this so-called progress I saw starvation And disease, rot and destruction Poluting the waters of the Empire We are ruiners, you and I And all of us And we make the world unclean And you took it upon yourself to act as redeemer Professor, I would not be so presumptuous I am merely a conduit I am constructing an architecture To wrestle our damnation to the ground And smother it with steam To wrestle our damnation Ah... Ah... Ah, pues si hemos venido por aquí Hemos descendido Y a ver que toca ahora Porque madre mía Esto es todo muy claustrofóbico, tío ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Yo ya no sé dónde estoy, realmente Dije... ¿Qué vendría? Las salas de bombeo Estas deben ser las bombas de la cloaca Estoy en el centro de trabajo del saboteador Para poder mantener esta inundación Debe de haber desactivado estas enormes bombas Pero sin duda andaba con prisa Pues ha dejado la mayor parte del trabajo sin terminar Y sus torpes esfuerzos se han limitado a desconectar todo lo que podía encontrar Si encuentro los mandos, el remedio será sencillo Vale Ya tenemos trabajo ¿Cómo juega este juego con el tema del sonido, eh? El tema del sonido o... Tela Vale, que ya no me acordaba del botón Vamos a descargar así Adiós, la tricla en la agua Yo me pillé más de distancia Seguí más de distancia Y me detenido al templo Y hacia el cielo Tendido Aparece una venda que sentía los voces de mis hijos Me pregunto a que los dejara liberar. a ver cómo va el tema una puerta aquí que está cerradita no parpa pero qué cojones es tío me voy a meter por aquí pero bueno, ¿qué está pasando aquí? poder de paranoia chaval ¿esto lo puedo pillar? no vale, no, no no puedo pillarlo esta máquina no me deja hacerle nada pues a ver a ver dónde me lleva este camino tío, me da más mal rollo todo una válvula algo está funcionando ¿el qué? no lo sé a ver si por aquí hay algo a ver si al darle a la válvula esta no sé, la puerta de abajo de antes que está abierta o algo no lo sé supongo porque vale, vale, no lo sé vale, vale, guay guay del paraguay espera, nota vamos a leer válvula válvulas y tuberías otra bomba tendré que hacerme cargo de ella no puedo evitar sentirme como si estuviera atrapado en un gran juego obligado a realizar innumerables tareas ser culias por la recompensa prometida de encontrar mis queridos hijos el tema es que tus hijos yo no sé si es una parma ya muy extraña porque están vivos tío no sé se ve todo no sé maquinaria, más maquinaria hostia puta mi susto mierda, mierda mierda no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no malo, malo malo, malo malo, malo por Dios por dónde, por dónde, por dónde por dónde, por dónde no, 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 no me ha pillado, me ha pillado lo que sea me ha cojonado igual tío yo me largo hostia, la boca ¿de dónde voy joder? que me hay salida tío no, no puedo tío joder chaval por aquí no puedo vámonos, vámonos, vámonos qué tienta mal esto me ha pillado el servicio creo sí, sí, sí vamos, vamos, vamos ya chaval qué mal rollo tío me perseguí a algo el caso es que no me hizo nada ¿por qué? ¿me pudo alcanzar? joder hostia tío justo un momento tenso chaval eh, pero aquí estaba ya, ¿no? o no o es un sitio parecido hostia, ahora me pierdo empezamos con zonas laberínticas chaval ah, no sé dónde estoy y dónde no voy a venir por aquí a ver pero no, pues aquí no estuve, ¿no? creo que no he estado aquí vale, voy a bajar por aquí a ver hostia ¿qué coño ha pasado? te jodidillo tío ¿y ahora qué hago? ¿qué pasa? cuando estés sujetando un objeto para ¿puedes hacer clic derecho al ratón? ¿sí? 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 ¿lanzarlo a dónde, tío? ¿dónde quieren que lo lance esto, tío? ¿el puede saber? anda ¿qué he hecho? vale bajo la escalera y hay otro hay otro piloto ahí si le voy ¿qué? ¿me hace algo? no querría probar a ver a ver en este no, voy a subir aquí a ver pero no sé si es por dónde viene o no ahora me desubique un poco la verdad a ver sí, es por dónde viene a ver una cosita tío vaya es que de aquí no se ve quería mirar una cosa abajo pero voy a bajar, va quiero echar un ojo a una cosa cuidado, tío no hay más salidas por aquí, ¿no? no hay, vale aquí no hay nada que hacer por lo visto espera hay una cosa a esta altura no sé, tío vamos a subir y se acabó no sé no sé no sé por dónde seguir tío bueno, bien pues voy a seguir por aquí rebuscando mandos de la bomba principal muy bien esto es interesante esto está cerrado aquí que un granaje va ahí eso vale, ha encajado me falta otro por lo menos, ¿eh? me falta otro otro mínimo no va ah, mira mira tú por dónde ahora sí, ¿no? habrá que darle a la valvulita vale ¿ya? sí va vale, vale, vale ¿ya? ¿porrando a tope? ¿porrando a tope? vale, bien pues ahora parece que me seguimos ¿no? ahora que he hecho funcionar la bomba esta encontrar a los niños he entrenado la inundación el saboteador ha sido derrotado el corazón me late de emoción y la cabeza me da vueltas y se estremece febril por la emoción la máquina vibra a mi alrededor y siento que su renacer es inminente el descenso final me anima a entrar igual que Lili aquel día de nuestra noche de bodas me llamaba para convertirme en un antes por aquí abajo antes por abajo salió con una salida pero está todo lleno de agua no no en qué estado mierda lo que tío que mal me vino esto ¿eh? vale, no ya se reúne todo esto ya lo he hecho lo que es lo que se reúne aquí tengo que la de aquí lo que era feliz cierran aquí eso es bien ahora ya son ahora ya son ok ahora sí, ¿no? Vale, guay, guay ¿Qué tenemos por aquí? Herramientas y toda la hostia No parece nada interesante Y vale, creo que vamos a pasar a una nueva zona Vamos a darle A ver, tío A ver lo que nos espera por aquí Ah, ya lo tengo Parece que esta voz espera Una nota 15 de marzo de 1899 Enrollado en mi litera Enfermo y empado de sudor Envío a mi cuarto pero solo puedo oír la voz Que proviene de la piedra más gentil Canta para mí Y sueño con una gran máquina Construiremos un nuevo mundo con las ruinas del viejo Plantaremos flores en el costillar podrido Y las dejaremos crecer para impedir que el cielo caiga Recuerdo como me susurraba cuando rodábamos Rodábamos enfermos y jadeantes Y recuerdo cuando llegamos a Southampton y los dos lloramos Pues era una profanación tal y como me habría cantado Y después vinimos a Londres y la coloqué en la reprisa de la chimenea Entra en la casa Junté a los sirvientes Y inicié el proceso para rediseñarlos Y después fui al jardín y enterré aquellos pequeños cráneos hechos añicos Bajo los montículos de los rododendros Joder Pues vaya historietas más A ver que no atasque yo aquí ahora Qué tétrico todo, vamos El corazón de la máquina La primera vez que dijeron papá Se me derritió el corazón Como si una sangre helada del suelo se hubiera elevado ante el sol Para derretirse y agitarse de emoción Eran inseparables, siempre juntos Un alma en dos cuerpos Y el amor me consumía Moriría por vosotros Susurré junto a sus pequeños rostros dormidos Mataría Traería la desgracia a este mundo con tal de protegeros He luchado por túneles sombríos Grandes motores Con las bestias más terribles He hecho un pacto y he drenado esta inundación Y ahora vengo a por vosotros Mis niños, mis queridos niños Vale, a ver si es verdad Que a ver ¿Es todo o qué? ¿Cerca del final ya? ¿O? Si no lo es, pinta tiene Al menos Alto No se permite la acceso personal no autorizado a esta instalación Por orden de la dirección No se va a hacer es que aquí Puto alto Si no, media guardia la posición nhất Es todo Si no Y se le dio Que el hijo Y me dejó Y yo me dejó A un pedazo Y después Viste 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 Y yo Viste 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 Es Tarantir Piena Viste No es Tien No es Tien No es No es Tien O No es Ve Vale. Tengo curiosidad por cómo se finalizan el juego. Estamos sentiendo aquí a diframundo. Ah, mira, es que era la típica música de Ascensor, ¿no? Si no lo sabes tú... ¿Qué tenemos aquí, tío? Eh, eh. Joder. Ah, es decir, antes de seguir, que he visto que los creadores de este juego van a sacar uno para PS4. Ahora no recuerdo el nombre, si es el próximo capítulo lo digo, pero que pinta muy bien, ¿vale? Se nota que es de los creadores de Amnesia. Y posiblemente el de Amnesia de Arac Vestian también saliera en PS4. La verdad que, bueno, es una buena noticia. Y voy a darle aquí al aparato este. Y no se sienten dolor. Bueno, haría que esto lo he leído en alguna nota también una vez, ¿eh? Anda, ¿y esto? ¿Cómo se hace esto, tío? No me deja. Ahí está, ahí, pam, 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 pam. A ver. No sé, voy a investigar por aquí a ver qué hay. Escaladitas. Bueno, 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 bueno. La verdad yo en la otra Amnesia no lo he jugado. Así que me gustaría jugar algún día. Este, bueno, para ser el primero que estoy jugando, bueno. Esto es una historia entretenida, ¿no? A ver. Peligro, compuesto X. Muy inflamable, altamente corrosivo, tóxico. Joder, aquí de ahí, tómenos. A ver, a ver. Vale, ahí unos tubos. Ok. Debe ser esto lo que no me dejaba. Vamos a probar ahora una cosa y me salgo de aquí que no parece que sea muy sano. Vamos rapidín. Rapidín. Oye, este capítulo dentro de lo que cabe no ha habido demasiados sobresaltos. Me he encontrado esa silueta que jodería que vi una silueta en un momento, pero de otra manera. Bueno, y cuando estaba en el agua, ¿no? Que parecía que me perseguían, pero... Pero bueno, me he puesto tranquilo. De momento, vamos a tocar madera. Vale, creo que sí es lo que yo estaba pensando. Ok. A ver si ha pasado algo aquí ahora. Esto no va nada. Voy a bajar de aquí, a ver. Había una puerta antes, ¿es verdad? Si es que se ha abierto. La nota. Control de arranque. Ahora tengo que encontrar los controles de arranque y volver a encender la máquina. Enfórico, avanzo por estas pasarelas. Ya voy, cielos míos. Ya casi os he salvado. Hostia, ¿qué es el final, tío? Vamos, 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 vamos. Hostia. Esto... Vale, no, no. Hacía una puerta yo. Ya estaba perdidísimo. No sé ni lo que digo, tío. ¿Qué cabrón? Coño. No, no me pongas nervioso. La puerta que decía era por la que había entrado. Ya no sé por dónde hasta había ido, tío. Bueno, a ver, que aquí estoy en una sala. Palanca. Ahora, Madness. croche se Bestó. Lo hiciste la puerta. ¿Qué os suena de liberarlos a todos, eh? Que más suena de liberarlos a todos, eh? Voy a darle pero no me huele bien. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! の queda... ¡Muy bien, amigos! ¿No hay nadie como fantástico? Todo el poisson... ¡Terdural! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Olvido. I'm sorry. I'm so sorry. Y ya estamos ya otra vez aquí. Vale, gente, pues voy a ir dejándolo aquí. Esto se pone muy interesante. Y estoy creo que metido en el ascensor ese raro. Así que sí, lo voy a dejar aquí. Y bueno, no sé, pensé que sería el final. Pero toda vez que esto sigue, no sé cuánto quedará. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.